Soy Carlos, de Ecologistas en Acción. He venido porque aquí entre las grandes barbaridades está la de tener que sufrir una super contaminación de los acuíferos. Y ahora que hablamos de las provincias despobladas, no podemos aspirar a poblar una comarca donde realmente no hay agua para beber. Y ese es el futuro que puede esperarle a este pueblo. Gracias por ver el video.